Vamos a tener un seminario de guardia y protección, es el primer seminario que se hace aquí en Nogales en cuestión de adiestramiento canino, viene a impartirlo el médico veterinario Gerardo Heredia Velasco de la Ciudad de México, él es el presidente del grupo de perros de trabajo de la Federación Canófila Mexicana, miembro del consejo directivo de la misma federación, juez internacional en conformación y en deportes de agilidad, chuzun, rin francés, en todas las prácticas deportivas de protección y asimismo es adiestador canino en el ámbito de perros de protección. Este evento va a ser el día 3 y 4 de agosto, va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, va a ser en la colonia Fraccionamiento Vistas del Sur, en la calle del mismo nombre, Vistas del Sur, número 87, van a participar, está abierto a todo el público en general, la intención de nosotros siempre ha sido abrir más este ámbito de la canofilia aquí en Nogales, y en esta ocasión estamos haciendo el esfuerzo por traerles este seminario que lo pueda aprovechar todas las personas, todos los que estén interesados.